Muy buenas a todos, estamos aquí en un videoblog hablando hoy de lo que es Silent Hill, el nuevo Silent Hill Bueno, no sé si llamarlo demo o juego corto que ha salido, que dura entre 2-3 horitas así más o menos Dura el juego con las cinemáticas y todo, ¿vale? Es un juego cortito que va al grano y que bueno, os voy a traer mis impresiones porque lo he jugado Y creo sinceramente que aporta algo distinto que os voy a comentar ahora Y me gusta muchísimo, o sea, me gusta muchísimo Hay cosas que no me gustan, ¿vale? Que todavía no os voy a contar Pero me gusta, me gusta, bueno, vamos a empezar ya con el tema porque es que quiero comentarlo ya Bueno, sabéis que el juego habla un poco, bueno, un poco no, se centra en el sui-pi-dio, ¿vale? No quiero decirlo seguido porque si no hay algoritmo de YouTube ya sabéis cómo funciona y me tira en el canal, en el vídeo y todo, ¿vale? Trata sobre ese tema, ¿vale? Es un juego muy duro, ¿vale? Es un juego muy duro que si realmente habéis pasado malos momentos y tal Os va a dar un poco, se os va a poner aquí un poco los huevillos ahí, ¿vale? O sea, es duro Es un tema que no se suele tocar y tan de esta forma, por ejemplo, al comienzo casi, bueno, es que tampoco no quiero hacer mucho spoiler Bueno, la cosa es que voy a... no quiero hablar de la trama, es que quiero comentar ciertas cosas de la trama Pero no quiero comentarlas por no hacer spoiler, ¿vale? Pero digamos que trata de ese tema que hemos hablado Entonces, se ve profundamente, digamos, el tema en cuestión Te plantean muchas cosas, muchas cosas en qué pensar Si eres una persona un poco reflexiva Vas a ver que el juego da para mucho más que para jugar, ¿vale? Y la verdad que te hace plantearte muchas cosas en la vida, ¿no? Eso me ha gustado y además lo trata de una forma muy directa O sea, no se anda con rodeos Cosa que me gusta En la sociedad actual te tienes que andar con rodeos para todo Por ejemplo, en este vídeo yo no puedo hablar tal y como me gustaría hablar Porque YouTube no te deja Las plataformas no te dejan Quitando, por ejemplo, Twitter Realmente las otras plataformas no te dejan hablar de estos temas No te dejan tratarlos No te dejan... y me refiero a hablarlos con respeto y con tal O sea, no te dejan... en la sociedad actual no se tratan estos temas No se habla tan directamente Son problemas que cada vez a más personas les está afectando Pero... pero bueno, hacen como si no existiera, ¿no? Lo tapan, lo meten la mierda dentro de la alfombra Y venga, y la sociedad sigue cada vez más Cada vez peor Y con la mierda debajo de la alfombra, ¿sabes? Entonces, me gusta que salga un juego que hable tan directamente Y encima un juego de Konami japonés Que en Japón es un tema muy recurrente este Mucho más que aquí, ¿vale? Hay edificios que yo he visto documentales De edificios que... Que... en la que la gente sube al techo Y... para abajo Pero... 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 Pero un montón de gente O sea, no estoy hablando de... Hubo un caso hace 40 años No, que no, que no O sea, pero al año no sé cuántos Se han tirado de ese punto O sea, hay edificios que... 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 que realquilan Re... revenden Eh... su habitación o su piso A la gente que se... se tira O sea, es... 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 es una cosa O sea, estás comprando... eh... hay pisos De gente que se han muerto ahí mismo O sea, es... es una locura O sea, eh... he visto documentales de Japón Que son una auténtica locura, ¿vale? Entonces, claro, hacer esto en Japón Todavía esto tiene que ser un shock Mucho más grande en Japón Aquí ya... ya es un shock Porque jugarlo es fuerte Pero en Japón esto tiene que ser Duro, duro, ¿vale? Eh... entonces me ha gustado mucho este tema Eh... ¿qué es lo que no me ha gustado tanto? A ver, lo que no me ha gustado tanto Hay varias cosas Lo primero Por favor Eh... cuando empieza una conversación Eh... un... lo que sea Una acción, lo que sea Por favor, que el personaje No pare de... de andar O sea, me refiero Eh... odio los juegos En los que entras en una habitación Bueno, a ver, si te hacen una vez No pasa nada Si te hacen dos No pasa nada Pero si te hacen ya cincuenta Pues es que ya... eh... eso Que vas tú a un ritmo, por ejemplo Y de repente empieza a hablar Y pa... y se para automáticamente Como que va lento andando Automáticamente Y luego cuando acaba la conversación Vuelves a correr O a andar de la forma habitual ¿No? Eh... eh... Joder, es que te rompe un montón El ritmo O sea, deja que Cada uno tenga Coja el ritmo que quiera ¿Vale? Entonces, que lo haga una vez En un punto específico No pasa nada Ni dos Ni tres Pero ya que te haga Constantemente Cada minuto Ostras, ya es como Para, tío Déjame andar a mi aire ¿Vale? Y luego también El no poder interactuar Con cosas mientras hablas Déjame interactuar Con lo que quiera Mientras hablo ¿Vale? O sea, pausas un momento Eh... eh... Si cojo un documento Por ejemplo Pausas un segundo La conversación Leo el documento Y vuelves a reanudar La conversación Y ya está ¿Vale? Esto lo ha hecho Doscientos mil juegos No obligues a tener que Llevar el ritmo Que tú quieres Que la gente Elija su propio ritmo Dentro del juego ¿No? Y luego otra parte Que no me ha gustado Es la de las persecuciones O sea, la persecución Está guay Los sonidos Te ponen de los nervios Tal Pero Eh... Son tan liosas Las persecuciones En algunos puntos Es como un laberinto Una especie de laberinto Que tienes que salir Pero son tan 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 liosas Las persecuciones Que Al final acabas No sabes ni por dónde vas No sabes dónde te va a aparecer El enemigo Eh... eh... En la última parte Además de escapar Tienes que coger unos documentos Y tal O sea, que al final Le pillas el truquillo O sea, me refiero Le pillas un poco Eh... El cómo Cómo hacerlo Pero aunque le pilles Aunque sepas cómo es No me aporta Absolutamente nada O sea, me refiero Son persecuciones Vacías Que te ponen nervioso Pero te ponen nervioso También porque no sabes Ni para dónde vas O sea, que supongo Que sea lo que quiere Quiere conseguir el juego Que no sabes Ni para dónde vas Pero a mí Como jugador Eh... La primera persecución No está mal Porque Es como muy lineal Como te pone un poco La tensión Tal No está mal Pero la segunda Y la tercera O sea Ya son O sea He estado hasta 15, 20 minutos Dando vueltas No pudiendo encontrar La salida Porque no sabían Ni por dónde iba Porque venía por detrás El bicho Y... Y... Y como que no sabían Ni por dónde iba Y tal O sea Una... Una cosa O sea, me refiero Una... Un desastre O sea, un desastre O sea, a mí me ha parecido Eh... La idea no está mal Pero la idea Como... Como digamos Un poco lineal O un poco Como que te ponga Un poco nervioso Y ya está Pero no que te deje O sea, que elijas caminos Que te líes Porque es que al final Estás de los nervios Y te pasas 20 minutos Dando vueltas Por los mismos sitios Sin encontrar la salida Eh... No sé Y al final Eso Da un... A mí por lo menos Me da una sensación De repetitividad Me da una sensación De... De ya... Estoy cansado Y ya de... O sea, ya al final El bicho no te da casi miedo ¿Vale? Porque llevas tantos minutos Dando vueltas Que no te da miedo O sea, es mejor Algo conciso Lineal Que te ponga un poco De los nervios Pero algo puntual Por ejemplo En Little Nightmare 2 Que es un juego Del que no sé si Subiré antes o después El vídeo Pero bueno Si lo subo después Ya veréis un poquito Lo que opino sobre él Es un juego Que hay fases En las que son Digamos Persecuciones Y las persecuciones Son completamente lineales O sea, digamos Que tienes que ir Por un camino Y ya está Pero te ponen De los malditos nervios Te pone de los nervios Me puso Los pelos de punta Aunque sabía yo Que eran lineal Y que eran Irme de un punto A a punto B Y ya está Pero... Pero me ponía Los nervios Y en este En cambio El primero La primera vez Funciona bien Pero en la segunda Y la tercera Ya eso Te limpiezas a liar Pasas minutos Y minutos Y minutos Dando vueltas Ya al final Acabas cansándote No te da ni miedo El bicho No te pone ni en tensión Y lo único que buscas Es la salida Desesperadamente Porque ya estás Aburrido de dar vueltas Entonces Personalmente A mí Me ha sobrado Totalmente La segunda Y tercera parte Me ha sobrado Yo haría Persecuciones lineales Que te pongan Digamos Un poco nervioso En el momento Y ya está O sea Ya está Como un Un pequeño Nerviosismo Y ya está ¿Vale? Entonces Ese sería un poco La parte mala Por citar otra cosa buena Es que Me gusta mucho El mensaje que da Aparte Ya sabéis De qué trata el juego Y el mensaje que da Es que no quiero hacer spoiler Pero bueno Bueno Ya lo veréis El mensaje que da Me gusta muchísimo Cuando terminéis el juego Ya veréis El mensaje total Digamos Que transmite Me gusta mucho Porque Eso Te hace reflexionar No quiero decir nada Porque voy a hacer spoiler Si no Pero te hace reflexionar Y la verdad Que es bonito Es bonito Y yo creo que debería haber Más productos así De verdad Que hablasen Abiertamente de esto Y que no No fuese un tema Tabú Porque cuando son temas tabús Ya sabemos lo que ocurre Y es que se ocultan las cosas Cada uno se traga lo suyo Dentro Y al final Acabas pues Pues Ya sabes ¿No? Pues eso Que Estas cosas yo creo que Hablarlas de esta forma Para que también la gente Que sufre eso Vea Que no está sola Que le ocurra más gente Que es una cosa Normal Entre comillas Me refiero El estar en ese estado Puedes estar pues Porque has perdido a alguien O porque no ves esperanza En algo O porque no consigues Lo que quieres O porque te ha dejado alguien O porque Yo que sé Cada uno Por una cosa diferente ¿No? Pero muchas veces Te sientes como Como que eres Te ha tocado una vida De mierda ¿No? Y realmente ves Que mucha gente Sufre lo mismo Y que al final Se puede salir ¿No? Entonces La verdad que Muy bien por esa parte Y me alegro mucho De haber jugado Aunque la parte De persecución y tal Como os he dicho Me ha jodido un poco La experiencia de juego Pero La verdad que me ha gustado jugarlo Así que nada Totalmente recomendado A vosotros Os dejo aquí ya Con todo esto Para que no No os dé más la pelmada Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Como siempre Like Compartir Y todas esas movidas Y nada Nos vemos en el siguiente Chao Chao